En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glúa con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glúa con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glúa con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos asomarnos desde una nueva perspectiva a la teología de nuestras constituciones. Y esta vez vamos a desarrollar nuestro tema en tres secciones, cada una correspondiente a una charla. La primera charla, la presente, lleva el título que ustedes pueden ver en el tablero, Voluntad de Dios y Voluntad Humana. En la segunda charla vamos a ver lo que fue el cimiento de nuestra legislación dominicana. Es decir, que era lo que había en la iglesia antes de la orden de predicadores, y que de algún modo fue lo que conoció nuestro Padre Santo Domingo. Lo conoció muy bien, lo apreció, y supo que sobre esa base, el Espíritu Santo le llamaba a edificar algo nuevo. Eso que había en la iglesia antes, fundamentalmente está constituido por la regla de San Benito, y por la regla de San Agustín. Entonces vamos a hablar de esas dos reglas en la segunda charla, San Benito y San Agustín. Con el favor de Dios, nuestro propósito es acercarnos a los motivos que pudo tener Santo Domingo para tomar como modelo principal de vida comunitaria y de consagración a Dios la regla de San Agustín, apreciando como apreciaba la regla de San Benito. Ese va a ser el segundo punto. Y la tercera charla va a referirse a el estilo dominicano, ya que es lo propiamente nuestro, cuáles son las novedades y cómo se introducen, y sobre todo, qué servicio se quiere prestar a la iglesia con esta nueva legislación. De esa manera, queremos tomar nuestras leyes, tomar nuestras disposiciones, no solamente como acuerdos humanos. Lamentablemente hay la idea en muchas personas de que la ley es simplemente un acuerdo de voluntades humanas. Por allá en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, nos vendieron la idea de que toda legislación era un contrato social. Es decir, una especie de acuerdo, un acuerdo entre personas. Nos ponemos de acuerdo sobre cómo vivir, qué es lo que queremos para nuestra convivencia. Pero resulta que en la iglesia, la ley no es simplemente un acuerdo de voluntades humanas. Según vamos a ver, especialmente en esta primera charla, la ley dentro de la iglesia es siempre una búsqueda del querer de Dios. Y la única manera de vivir con provecho nuestras costumbres, nuestra legislación, nuestros reglamentos, nuestras constituciones, es en clave de voluntad de Dios. Por eso, la charla fundamental dentro de este encuentro es esta que vamos a tener ahora, voluntad de Dios y voluntad humana. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Veamos el esquema. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Los cuatro puntos fundamentales están también en nuestro tablero. Nos vamos a encontrar en primer lugar con el orden querido por Dios. ¿Qué es lo que Dios ha querido fundamentalmente? En segundo lugar, hablaremos de cuál es la estructura de la tentación. ¿Por qué la tentación viene a convertirse en una amenaza contra ese orden querido por Dios? En tercer lugar, ¿cuál es el desorden que trae el pecado? ¿En qué condición queda el pecado? Y aquí hablaremos también de algunas de las enfermedades propias de este desorden, como son, por ejemplo, el capricho, la anarquía, la rebeldía. En cuarto lugar, comentaremos sobre el orden nuevo de la redención. Porque, evidentemente, es lo que nos cuenta la historia de la salvación. Dios no se ha quedado indiferente frente a este desorden que arruinaba en cierto sentido su obra. Dios no se ha quedado indiferente. Ha querido llegar con misericordia a bajarse con misericordia a la historia humana. Y en este orden nuevo de la redención es donde aparece el deseo de la escucha. Si ustedes quieren tener en una frase lo más importante que hoy les puedo ofrecer, es simplemente este enunciado. Solo aquel que se reconoce necesitado de redención vive a plenitud la ley de la iglesia. Sin ese requisito, sin esa búsqueda, sin esa ansia o hambre de la voluntad divina, la ley de la iglesia, ya se trate de un laico, ya se trate de un religioso, ya se trate de un sacerdote, siempre se verá como una imposición. Y como una imposición que finalmente es insoportable. Por eso vendrá la rebeldía, por eso vendrá el capricho, por eso vendrá la anarquía. Es decir, la persona se va a quedar aquí, en el desorden del pecado. La clave para entender la legislación de la iglesia, la clave para entender los mandamientos de la ley de Dios, es siempre el deseo, deseo profundo, deseo intenso, de encontrar la voluntad de Dios y de tener en esa voluntad mis delicias. Bueno, pues vayamos, vayamos con el orden querido por Dios. ¿Qué llamamos orden querido por Dios? Pues es lo que encontramos en el libro del Génesis, pero es lo que encontramos también cuando hacemos una sana antropología. De inmediato nos damos cuenta que en el ser humano hay como una especie de escala, hay como una especie de prioridades. Cada uno de nosotros tiene distintas necesidades y distintos gustos. Pero dentro de una vida plenamente humana, esos gustos, búsquedas, intereses, necesidades, adquieren la estructura de una escalera. Por eso se habla de una escala de valores, o por eso se habla de unas prioridades. Es evidente que uno no puede tener todo lo que uno quisiera, cuando uno lo quisiera. Por eso es necesario priorizar. Por ejemplo, una persona puede sentirse cansada, tiene una necesidad de sueño y de descanso, pero esa persona está cuidando a la mamá que está enferma. Entonces ahí aparecen dos requerimientos. Por una parte, el cuidado de la enferma reclama que yo esté despierto. Por otro lado, el cansancio del día o de varios días me llama al descanso, me llama a dormir. Hay un conflicto. Cuando hay un conflicto, es necesario tomar una opción, es necesario priorizar, es necesario determinar qué va primero y qué va después. El ser humano siempre necesita prioridades. Siempre tiene que darle el primer lugar a algo, el segundo lugar a algo. Esa escala de prioridades, dentro del orden querido por Dios, tiene la siguiente estructura. En lo más alto está nuestra capacidad racional, iluminada por la amistad con Dios. En el caso de Adán, esa amistad con Dios tiene un nombre, gracia original. Es decir, el estado de comunión con la voluntad divina, el estado de diálogo, el estado de apertura a Dios. La manera como el libro del Génesis expresa esta apertura, es muy gráfica. Adán está como desnudo ante Dios. Está desnudo. No hay desconfianza, no hay distancia. Dios puede contemplar todo mi ser. La desnudez de Adán es como el símbolo de ese estado de amistad profunda, de confianza continua. El nombre que esto tiene en teología es gracia original. El orden querido por Dios entonces es el siguiente. Que en primer lugar vaya la razón, la capacidad racional humana, pero no es una racionalidad autónoma, sino es la razón iluminada por la amistad con Dios. Perdida esa amistad con Dios por el pecado, luego esa razón va a ser iluminada por la fe, que eso es lo que vamos a encontrar aquí en el orden nuevo de la redención. Pero ese será tema que veremos en su momento. Digamos el esquema completo del orden querido por Dios. En primer lugar, la razón iluminada por la amistad con Dios, o iluminada por la fe, diríamos para el caso nuestro. Razón iluminada por la amistad con Dios. Debajo de ese primer nivel, viene el segundo nivel. La voluntad que ama el bien que se le propone. Es decir, la razón descubre el verdadero bien. En segundo lugar, viene la voluntad que ama ese bien que se le propone. En tercer lugar, la voluntad manda aquello que es conducente a ese bien. Es decir, la voluntad busca proveer los medios que conduzcan al bien que ha sido amado. Y en cuarto lugar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una vida virtuosa. Ese es el orden querido por Dios. Muy sintético. Razón, voluntad que ama, voluntad que manda, vida virtuosa. Eso es lo que ha querido Dios. La razón, la voluntad que ama, la voluntad que manda, y la vida virtuosa. Obsérvese que aparece dos veces la voluntad. porque efectivamente la capacidad de nuestra voluntad está en esas dos dimensiones. Los dos actos centrales de la voluntad son, primero, el acto que permanece en la misma voluntad, que es propiamente el amar. pero luego hay un acto, o hay unos actos que son mandados por la voluntad. Y eso son, podríamos decir, las realizaciones de la voluntad. Con la voluntad amamos, y con la voluntad mandamos. Las dos cosas son importantes. Por eso aparece dos veces la voluntad. Porque tiene esos dos actos fundamentales. Entonces, según, el plan original de Dios, lo que tenía que darse era lo siguiente. En primer lugar, la razón. Nuestra capacidad inteligente para encontrar el bien verdadero. ¿Qué es lo preferible? En la búsqueda de ese bien verdadero, somos iluminados, porque la razón está abierta hacia arriba, somos iluminados por la amistad con Dios. Somos iluminados por Él, por Él mismo, que es el bien supremo. Por eso el primero de los mandamientos de la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el orden querido por Dios. razón abierta hacia Dios que encuentra el verdadero bien. Luego la voluntad se prenda de ese bien, se enamora de ese bien. En tercer lugar, la voluntad busca los medios y manda aquello que es conducente a conseguir ese bien. y en la realización de esos actos voluntarios, tenemos una vida virtuosa, una vida que llega a su plenitud en lo que el Antiguo Testamento llama justicia y que el Nuevo Testamento y sobre todo en la vida de la Iglesia se llama santidad. Ese es el orden querido por Dios. Antes de pasar a la tentación, es bueno notar qué es lo que significa esto en términos de voluntad de Dios y voluntad humana. Obsérvese que dentro del orden querido por Dios se da una palabra que es muy bella, la palabra comunión. Comunión de voluntades. La comunión de voluntades consiste en que yo quiero lo que Dios quiere. Observemos que en la perspectiva de aquellos intelectuales de la Ilustración, cuando se habla de voluntades humanas siempre se presume conflicto. Tú vas a querer una cosa que yo no quiero. Por eso, el modelo dentro de una perspectiva atea, como es la perspectiva de la Ilustración, siempre es negociemos. Tú quieres rojo, yo quiero azul, entonces quedemos en morado. Ese es siempre el estilo del contrato social. Tú quisieras amarillo, yo quisiera rojo, ¿qué hacemos? Quedémonos en anaranjado. El modelo que propone una mentalidad puramente humana es siempre un modelo de punto medio y un modelo de negociación. El modelo propio de nuestra fe no es ese. El modelo propio de la fe no es la negociación. por favor, para quienes están tomando sus apuntes, considero que esa frase tiene su importancia. el gran modelo nuestro no es la negociación. Tuvo una intervención me parece que muy acertada el maestro de la orden en su momento, Fray Timothy Radcliffe, cuando hablaba del diálogo dentro de las comunidades y decía El ideal no es que gane la mayoría, no es la imposición de la mayoría. Así sea legal y sea correcto seguir una votación, el ideal es el consenso y el ideal es el acuerdo de voluntades. Esto vale fundamentalmente para nuestra relación con Dios. Si Dios no quiere que yo peque y resulta que yo quiero pecar doce veces al día, entonces Dios quiere cero y yo quiero doce, entonces seis pecados al día y quedó resuelto. No, no es negociación, es comunión. La palabra fundamental en el encuentro entre la voluntad de Dios y la voluntad humana es la comunión. Observemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Nos dice al comienzo de ese capítulo tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Sean todos de un mismo sentir y de un mismo pensar también dice en otros lugares. el ideal es la comunión porque la verdadera unidad solo se encuentra en esa palabra comunión. Entonces el encuentro entre la voluntad de Dios y la voluntad humana hay que definirlo con esa palabra, no con la palabra negociación, no con la simple palabra sumisión, mucho menos con imposición. Es interesante ver cómo cuando los ateos se burlan de la fe o la critican, lo primero que pierden de vista es esta palabra fundamental que acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque de inmediato el modo como describen la relación de Dios con el hombre es como una imposición. Un matemático brillantísimo pero lamentablemente ateo húngaro de nacimiento llamado Paul Erdos decía Dios es el gran fascista como decir el gran dictador no se puede discutir con Dios no se puede razonar con Dios Dios lo impone todo fíjate la manera como ve esta relación el ateo ve el mandamiento de Dios como una imposición que avasalla que aplasta la voluntad humana algo parecido decía otro ateo muy famoso del siglo XX Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre decía que no puede haber nada más fastidioso que la mirada de Dios por supuesto palabras blasfemas de un ateo porque porque para él la mirada de Dios es como una cámara espía que se mete en todo lo que yo soy en todo lo que yo busco en todo lo que yo quiero Sartre parece buscar desesperadamente un espacio donde nadie lo vea no se da cuenta el pobrecito Sartre no se da cuenta que está repitiendo en el siglo XX el drama de Adán Génesis capítulo tercero que fue lo que buscó Adán después del pecado esconderse buscó un espacio que fuera su espacio un espacio donde Dios no llegara donde no se escuchara la voz de Dios donde la mirada de Dios no pudiera penetrar por supuesto es una búsqueda fallida por supuesto es una derrota ante todo derrota para el mismo ser humano el modelo el modelo para entender la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad humana es comunión vamos a ver cuando lleguemos a este cuarto punto que el único que crea esa comunión es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos permite comulgar en el bien querido por Dios no hay que pensar solamente en comulgar con la Santísima Eucaristía hay que pensar en comulgar con la voluntad de Dios y esa comunión con la voluntad de Dios como se hace posible se hace posible por vía de amor el amor es el que hace posible la comunión de voluntades como sucede esto de la siguiente manera sucede que cuando una persona está buscando mi bien cuando una persona está amando mi bien esa persona se convierte automáticamente en un aliado mío aquel que ama mi bien aquel que busca un bien para mí ya no es mi enemigo a mí me conviene esa persona a mí me conviene estar con esa persona no es tan difícil entender este concepto teológico de comunión fíjate lo que sucede por ejemplo cuando una persona va donde el médico el médico a veces tiene que prescribir cosas muy duras medicinas amargas inyecciones frecuentes dietas insoportables procedimientos quirúrgicos molestos y sin embargo yo a todo le digo que sí ¿por qué yo estoy de acuerdo con el médico? porque estoy convencido de que el médico busca mi bien en la medida en que el médico busca mi bien me resulta sencillo estar de acuerdo con él se da comunión entre la voluntad del médico y la voluntad del paciente si yo voy por ejemplo a estudiar una lengua extranjera la persona que me está enseñando me está corrigiendo todo el tiempo entonces yo voy a aprender algo de francés y empiezo diciendo y entonces me dice el profesor o la profesora me dice así no se dice no se dice seis se dice sé y la s no yo veo hay una s yo voy a pronunciar una s porque dice paz entonces yo voy a decir porque así es como yo yo no tomo esa actitud yo soy dócil yo me dejo enseñar por mi profesora de francés la profesora de francés me corrige así no es y yo le digo como usted ordene y la profesora me dice no se dice je se dice je je ne se pa je ne se pa así es como se dice y yo le hago caso yo obedezco porque obedezco porque estoy convencido de que lo que me enseña mi profesora de francés es bueno así es como se logra la comunión vayamos aplicando esto yo no quiero que esto sea simplemente teoría vayamos aplicando esto a nuestra legislación un religioso que quiera realmente vivir sus constituciones que le toca hacer descubrir cual es el bien que está ahí en la medida en que uno descubre el bien que brota de esa legislación en esa medida uno va encontrando que es bueno que es saludable eso las constituciones a veces se parecen a los médicos porque a veces nos mandan cosas que son difíciles o que son pesadas pero que es lo que uno siente si uno es una persona madura uno siente aquí hay un bien y el bien que está aquí ese es el bien que yo quiero entonces yo quiero lo que Dios quiere y ahí se da la comunión es muy interesante recordar que el primer mandamiento es un mandamiento que invita al amor porque en el amor es donde se da la comunión en el amor se da la comunión hay otro aspecto bellísimo del amor que no debemos dejar perder el amor no solamente busca el bien sino que busca el esplendor busca la plenitud del florecimiento busca el brillo la palabra bíblica para asomarnos a ese florecimiento que decía Aristóteles a ese brillo a ese esplendor la palabra bíblica para eso es la palabra gloria es buscar la gloria de Dios entonces si yo realmente estoy enamorado de Dios si hay amor a Dios en mi vida yo quiero que brille Dios quiero que se vea Dios quiero que Dios sea conocido que sea amado escuchado acogido obedecido porque porque hay amor es el amor el que hace posible eso este lenguaje sin amor no se entiende no es posible observemos que cuando un hombre tiene su esposa pero se siente inseguro de ella tal vez porque ella le haya dado motivos o tal vez porque él es una persona enfermiza en su inseguridad esa persona no quiere que la esposa brille quiere mantenerla subyugada ojalá que sea bruta ojalá que no salga de la casa ojalá que nadie la mire se siente inseguro ahí no hay verdadero amor el hombre que verdaderamente ama a su esposa ve con alegría cada logro de la esposa si la esposa por ejemplo trabaja le encanta que le vaya bien en su trabajo que tenga éxito en lo suyo quiere que ella crezca como persona eso es lo propio del amor la gloria el florecimiento el amor que amarra y que asfixia en realidad es únicamente amor egoísta es amor a sí mismo el verdadero amor siempre supone una especie de donación el papa francisco nos ha dicho yo no sé cuántas veces que él quiere una iglesia en salida una iglesia que no se encierre en sí misma sino que salga de sí y que haga brillar en el mundo la hermosura del plan de Dios este es el orden querido por Dios despidámonos de ese punto resumiendo una vez más los cuatro elementos racionalidad uso de la razón humana iluminada por la amistad con Dios luego voluntad que ama luego voluntad que manda para buscar los medios y finalmente una vida virtuosa fruto de todo ello de inmediato uno se pregunta oye pero si es tan hermoso ese orden querido por Dios ¿por qué se dañó? ¿cómo fue posible que se dañara eso? la lectura atenta orante del capítulo tercero del libro del Génesis donde se cuenta la historia del pecado original es de una sabiduría infinita bendito el Espíritu Santo de Dios que inspira la Sagrada Escritura es tan profundo el lenguaje es tan sencillo pero las verdades son tan hondas que bien las podemos llamar inagotables ¿cómo llega la tentación? ¿qué es lo que hace la tentación? ¿cuál es la estructura de la tentación? vamos a describir lo que hace la tentación en tres pasos son tres cambios cambios que se dan usualmente de manera sucesiva y que traen consecuencias devastadoras la astucia de la serpiente se manifiesta en que lo primero que la tentación cambia es el cómo ya vamos a explicar estas palabras son tres cambios la tentación cambia el cómo cambia el qué y cambia el para qué son los tres cambios que trae la tentación ya los vamos a explicar en un minuto la tentación cambia el cómo luego la tentación cambia el qué y luego la tentación cambia el para qué y cuando ya ha cambiado el para qué entonces ya se ha arruinado el orden querido por Dios ¿qué quiere decir cambiar el cómo? a mí como me gusta este tema es lo que yo debo decir porque me parece que es donde la teología se encuentra con la vida misma la tentación no empieza cambiando el objetivo observemos esta frase que le dice la serpiente a Eva seréis como dioses basta con que comas esta fruta y con eso seréis como dioses como ya lo hemos comentado en otras oportunidades hay que destacar un hecho en la primera carta del apóstol San Pedro nos dice este príncipe de los apóstoles que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina y en el capítulo octavo de la carta de los romanos nos dice el apóstol San Pablo estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar del espíritu de Dios y en el capítulo primero del evangelio según San Juan nos encontramos con estas sorprendentes palabras estos refiriéndose a los redimidos no han nacido ni de la carne ni de la sangre ni del deseo de varón han nacido de Dios yo quiero que tomemos nota de esto y por favor mucha atención lo que propuso la serpiente era verdadero pero ella cambió el como seréis como dioses exactamente eso es lo que Dios quiere que seamos como él exactamente eso por eso San Pedro nos habla de una participación en la naturaleza divina por eso Jesús nos dice el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores por eso San Juan nos dice que no hemos nacido de deseo de carne ni deseo de sangre sino que hemos nacido de Dios por eso San Pablo nos dice estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios es evidente que lo que propone la serpiente es lo mismo que quiere Dios espero espero que esta frase no escandalice a nadie lo que propone la serpiente es exactamente lo mismo que quiere Dios pero donde está la trampa en el como el como que propone Dios es el como de la obediencia el como de la serpiente es el como de la desobediencia concretamente el como de la serpiente consiste en esto te voy a dar lo que tú quieres pero más rápido más pronto te voy a dar lo que tú quieres y te lo voy a dar más intenso te voy a dar lo que tú quieres y te lo voy a dar con menos esfuerzo lo primero que cambia la serpiente es el como si te voy a dar los bienes que están dentro del orden querido por Dios obsérvese por favor la astucia del demonio si te voy a dar lo que Dios quiere te lo voy a dar yo y te lo voy a dar más rápido y te lo voy a dar más intenso y te lo voy a dar con menos esfuerzo en una frase sorprendente santo Tomás de Aquino dice que el ser humano no puede dejar de querer el bien la voluntad humana no puede dejar de amar y el amor no puede dejar de buscar su objeto propio que es el bien por eso la tentación para llegar al corazón humano siempre se mete por la puerta del como es decir yo te voy a dar lo que tú quieres pero te lo voy a dar por este atajo te lo voy a dar más rápido te lo voy a dar más intenso te lo voy a dar con menos esfuerzo observemos que los vicios tienen siempre esa estructura de lo que es más rápido de lo que es más fácil y de lo que es más intenso el ser humano no puede dejar de buscar la felicidad entonces pensemos en el caso de un hombre que comete adulterio ese hombre tiene su esposa pero resulta que a su lugar de trabajo típicamente ha llegado por ahí una jovencita así como muy vanidosa como muy coqueta como con muy bajos principios y este hombre entonces busca una felicidad y le parece fácil una felicidad intensa una felicidad rápida pero fíjate que en realidad él está sacrificando una felicidad la felicidad de su hogar por buscar otra felicidad la felicidad de una aventura y que es lo que él encuentra en esa aventura y porque le atrae tanto porque es más rápida es ya inmediata no es sin organizar alguna mentira algún engaño y ya me voy con esta mujer así sea únicamente por una noche por un fin de semana o lo que sea pero es ya más rápido más intenso porque se supone que es más jovencita es más atractiva y con menos esfuerzo en comparación con qué en comparación con una vida de familia la vida de familia tiene muchas felicidades tiene muchas alegrías pero son alegrías que requieren más paciencia que requieren más esfuerzo y que en cierto sentido son menos intensas porque tienen que irse construyendo precisamente con esa perseverancia ahí tienes la estructura de la tentación ¿qué es lo que busca la tentación? primero te cambia el cómo te voy a dar lo que tú quieres ¿cómo vive eso por ejemplo el sacerdote? ay los sacerdotes y nuestras tentaciones miremos el caso por ejemplo de abandonar la oración está demostrado por todos los grandes directores espirituales y autores que tratan de este tema que lo primero que pierde el sacerdote es la oración me decía un obispo que había predicado muchos retiros espirituales a sacerdotes me decía la primera pregunta que yo le hago al sacerdote cuando viene a consultarme algo es ¿cómo está su vida de oración padre? y la respuesta siempre es regular mal o sea que el demonio sabe que para destruir una vida consagrada para destruir sobre todo un sacerdote lo primero que hay que destruirle es la vida de oración entonces ¿cómo se hace para destruir la vida de oración? acuérdate hay que cambiar primero el cómo yo voy a describir estas cosas como si fuera el demonio hablando que es como lo muestra el génesis pero por supuesto es una metáfora en este momento es como si el demonio le dijera al sacerdote tú quieres ser un gran sacerdote ¿cierto? y entonces dice el padrecito ingenuo que como no se puede llamar Eva habrá que llamarlo Evo creo yo pero no moral tú quieres ser un buen sacerdote sí ah entonces tienes que trabajar muchísimo pero muchísimo tienes que llenarte de actividades desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche activismo tienes que hacer muchos cursos tienes que hacer dos o tres especializaciones hazlas al tiempo hazlas al tiempo para que te vaya rindiendo la vida entonces el padre no tiene un momento ni de descanso ni tiene un momento de sosiego ni tiene un momento de oración porque está siempre absorto entre las especializaciones que está haciendo porque él tiene que sacar otro título parece que tuviera que empapelar un tuburio tiene que sacar otro título otro cartón por eso decían de un cierto padre tiene más cartones que un tuburio tiene que sacar otro título y entonces fíjate la tentación le cambia que el como aparentemente es para ser un mejor sacerdote yo me he encontrado con religiosas que hace mucho tiempo no hacen lectura espiritual ¿por qué? porque están sacando el tercer posgrado siempre tienen muchísimo que hacer muchísimo que hacer y muchísimo que estudiar pero rápidamente cuando se ha cambiado el como viene el siguiente que es el cambio del que acuérdate que son tres cambios el cambio del como el cambio del que y el cambio del para que ¿en qué consiste el cambio del que? escoge tú cuáles son tus prioridades entonces ah entonces lo que es importante para mí es lo único que cuenta observemos que en su carta encíclica que es todo un documento de vida espiritual del Papa Francisco carta encíclica Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio el Papa denuncia una cosa muy interesante como hay tantos religiosos que la única obsesión que tienen es y mis vacaciones la persona que ya tiene como única preocupación y mis estudios y mis vacaciones y mi familia y mi platica esa persona ya no está buscando el como sino que ya le cambió el que ya su corazón sin que se diera cuenta se desplazó y ahí es cuando el sacerdote empieza a utilizar el lenguaje de los derechos un momentito un momentito yo también tengo derecho casi todos los sacerdotes que resultan en unos espantosos enredos afectivos empezaron diciendo al fin y al cabo yo soy hombre yo tengo mis necesidades yo tengo derecho a ser feliz a mi nadie me puede impedir ser feliz yo tengo que ser feliz yo he vivido muy amargado decía un padre de la arquidiócesis de Miami muy famoso no digan el nombre que esto se está grabando no lo digan que no lo digan un famoso padre que se retiró y por allá se casó y se cambió de religión y no sé cuántas cosas y cuando lo entrevistan que dice yo no era feliz yo tengo derecho dicho hacer feliz ya le cambiaron que el que ya no le cambiaron solamente el como sino le cambiaron el que entonces ya la persona decide por sí misma no yo tengo derecho y usted como puede andar en esa relación algunos en relaciones homosexuales que consideran que son menos peligrosas imagínese hasta donde llega el oscurecimiento de la conciencia porque dicen aquí por lo menos no hay riesgo de embarazo mire el cinismo a donde llega no hay riesgo de embarazo ya la persona cambió el que lo único que le interesa es sus prioridades y ya el que cambió el que cambia el para que entonces ya al final ya no le interesa la santidad ya no le interesa el crecimiento espiritual ya no le interesa el bien de las almas ya no se hace la pregunta yo para que fui ordenado para que me necesita Cristo para que me quiere la iglesia no ya esas preguntas ya no le importan ya lo único que le importa es lograr su nuevo que esa es la estructura de la tentación siempre se mete por el como lo que tú quieres hermana yo te lo puedo conseguir dice la serpiente pero para eso lo primero que necesito es que arrojes lejos ese libro que te hace tanto daño que se llama la liturgia de las horas lejos guácala aléjalo de ti y la hermana tonta ingenua lo primero que quita de su vida es la oración perdida la oración ya se empezó a perder la batalla de manera dramática y acelerada desorden del pecado pasamos al tercer punto cuando la persona ha sucumbido a la tentación y yo creo que esto tenemos que aplicárnoslo todos porque es muy fácil sacar el dedo para acusar a otros pero no se nos debe olvidar que si todos tenemos que confesarnos lo mismo ustedes que yo por algo será quiere decir que hemos fallado si hemos fallado no tomemos por favor actitud de fariseos diciendo que escandalosos son esos y esos otros y los demás allá no nosotros hemos fallado en que consiste el desorden del pecado lo podemos describir como una subversión esa palabra esa palabra es la que da origen precisamente a subversivo la palabra subversión es una palabra yo la llamo muy inteligente de la lengua latina porque verteré es vertir o voltear una cosa derramar una cosa verteré de verteré viene versión versión o vercio en latín es el acto de vertir o de voltear la subversión es tomar sub lo que está abajo y ponerlo arriba o como a veces se dice en lenguaje popular poner las cosas patas arriba esa es la subversión el pecado es el gran subversivo el pecado es el que hace la subversión de manera que lo que debía estar abajo pasa arriba y lo que debía estar arriba pasa abajo según explicamos lo que debía estar arriba es la razón iluminada por la amistad con Dios abierta al misterio infinito inagotable de la verdad divina eso es lo que debía estar arriba la razón ahora queda abajo y entonces que es lo que queda arriba lo que queda arriba es la conveniencia el placer los intereses que descubren los sentidos los sentidos que debían ser los últimos y cuyo papel debía ser el de construir una vida virtuosa ahora quedan entronizados es la vida voluptuosa es la vida guiada únicamente por el placer inmediato como decía en una de las obras en una de sus obras el gran poeta Virgilio describiendo a una reina caprichosa decía que sirva como ley mi voluntad aquí es donde el capricho se erige como ley la rebeldía se erige como ley la anarquía anarcos sin principios las personas sin principios las personas sin fundamento la vida queda completamente patas arriba la vida queda completamente volteada lo único que interesa es mi beneficio mi interés mi placer y la voluntad queda al servicio de ese placer y la inteligencia que será de la pobre inteligencia en el desorden creado por el pecado la inteligencia que debía ser reina desde el punto de vista humano queda convertida en esclava ¿por qué? porque su única función es ir justificándolo todo la inteligencia termina yendo detrás de todos justificando por eso el pecador se acostumbra cae en la costumbre ¿de qué? de justificarse todo tiene justificación ¿y usted por qué obra así? pues porque quiero esa es toda la justificación o la justificación es esto no tiene nada de malo o la justificación es como ya han dicho tanto refiriéndose a la práctica homosexual me siento orgulloso de eso decía un importantísimo gerente y jefe de una empresa de las más poderosas que hay en este momento en la tierra este señor que se declaró abiertamente homosexual practicante tampoco digan nombres aquí no queremos decir nombres decía ser homosexual es uno de los grandes dones que me ha dado Dios Dios me dio el regalo de ser homosexual dice este hombre entonces te das cuenta la razón va detrás va justificándolo todo esta es la cárcel triste que labró el pecado como dice por ahí el poema la persona queda aprisionada dentro de sus razones porque como la razón tiene ese carácter de reina cuando la razón se oscurece parece que se cumple aquello que dijo nuestro señor Jesucristo la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuanta será tu oscuridad no hay nada más peligroso en una comunidad religiosa que las personas que aprenden a justificarlo todo todo y usted porque tiene esa amargura padrecito debería ser debería ser debería ser más amargada sino que por la misma bondad que yo tengo apenas llego hasta este nivel todo tiene justificación la desobediencia tiene justificación siempre hay una justificación por eso por eso decía mi maestro de novicios que en paz descanse decía el loco ha perdido todo menos la razón porque siempre tiene razones siempre siempre tiene razones y usted porque está en eso para todo tiene razón hay una historia que es entre chistosa y trágica que sucedió en una diócesis de colombia ya la he contado en otras oportunidades había rumores de un cierto sacerdote que estaba viviendo prácticamente en concubinato con una mujer del lugar el obispo fue en visita pastoral y llegó allá a la parroquia de este hombre averiguó bien las cosas confirmó todo se sentó a hablar con el padre y le dijo padre había unas acusaciones muy serias contra usted y yo mismo he podido verificar que esto es cierto y que usted está en una relación permanente prácticamente conyugal con una mujer y el sacerdote sin preocuparse demasiado le dice así es monseñor eso es así pero es que como la iglesia va a aprobar esto entonces yo no le veo ningún problema lo que sucede monseñor es que la iglesia va a aprobar esto dentro de 50 años y ya yo me he muerto entonces él dijo yo no me voy a perder esto porque que tal que yo me muera y después aprueben no de una vez me voy adelantando por eso hay gente que ya no se rige con el concilio vaticano segundo porque se les quedó chiquito se rigen con el concilio vaticano tercero que solo existe en la cabeza de ellos y hay gente que no se rige con el código de derecho canónico actual no con ese no se rigen ellos se rigen con el código de derecho canónico de mil nove ¿cuál mil novecientos? del dos mil noventa y cinco el código que solo existe en la cabeza de ellos ese es el desorden que crea el pecado por supuesto por su propia naturaleza el pecado busca aliados es decir otros que piensen como yo y por eso el pecado siempre será causa de división una persona para justificar su mala vida o como decía mi maestro de novicios padre pastor Prada para justificar su puerca vida ahí se le notó el santandereano una persona para justificar su puerca vida siempre necesita otros que le hagan eco a sus palabras que repitan sus comportamientos siempre necesita por eso el pecado causa división porque el pecado requiere de otros que piensen como yo y por eso el pecado engendra partidismos facciones grupos grupitos de rebeldes que a veces tienden a agruparse en ciertas casas entonces nosotros usted en que casa está asignada hermana estoy asignada en la trinchera como así que en la trinchera si las que estamos allá estamos batallando viene la rebeldía porque el pecado siempre busca compañía el pecado es miedoso por eso siempre busca compañía otros que piensen como yo para que así no parezca para que así no se vea tan grave siendo así las cosas que hizo Dios para recuperar ese desorden o mejor para recuperar a los que eran esclavos de ese desorden como se las arreglo Dios esto es maravilloso es una obra de su ternura es una obra de su piedad es la historia misma de la Biblia la historia de la salvación es la historia de como Dios ha querido rescatar a la criatura humana del desorden de la desobediencia por el pecado indudablemente lo primero es una nueva luz en la conciencia en términos bíblicos eso se llama la ley la ley la ley de Moisés que es la ley de Moisés es la llegada de una nueva luz es una claridad es un aprender a llamar las cosas por su nombre si el pecado se envuelve en la mentira si el pecado se envuelve o se pretende disimular cambiando las palabras la ley de Moisés le da el nombre a cada cosa fíjate que el pecado continuamente le está cambiando el nombre a las cosas ¿cómo se llama la eutanasia? muerte digna ¿cómo se llama estar a favor del aborto? yo soy yo estoy a favor de los derechos reproductivos de la mujer ¿cómo se llama el aborto mismo? interrupción voluntaria del embarazo ¿cómo se llama el matrimonio entre personas del mismo sexo? matrimonio igualitario siempre le adornan otra cosa marihuana medicinal marihuana recreativa es ponerle un adjetivo es ponerle un adorno es echarle una capa de barniz para que no parezca lo que es el primer acto de la recuperación del orden de Dios es llamar a las cosas por su nombre el decir el nombre de las cosas el recordar el nombre de las cosas es muy importante y no disminuir su gravedad no disminuir su gravedad sobre esto hay unas historias que son muy simpáticas como la de aquella muchacha que se fue a confesar y dijo padre yo he dicho algunas mentiras pero mentiras chiquitas de esas mentiras todo el mundo las dice mentiras chiquitas eso ni mentiras será y además de eso padre pues yo a veces cojo cosas o sea eso se llama robar ¿no? yo a veces cojo cosas pero nada bobadas bobadas que uno se encuentra por ejemplo un diamante mal puesto cositas eso eso ni robo será y a veces que uno tiene por ahí peleas así peleitas de esas que hay por ahí que resulta un ojo afuera cualquier cosa pero peleas por ahí peleitas y el padre nada más la oía ¿no? ¿y qué más tiene que decir? bueno también que quedé embarazada y tuve un niño pero chiquito siempre 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 el pecado es a maquillar las cosas a disminuirlas a empequeñecerlas a quitarles importancia a mostrarlas como modernas como útiles eso es esa es la obra del pecado entonces lo primero que hace Dios es entrar con la luz de la conciencia con la luz que aparece tan clara en la obra de Moisés no es casualidad que en los santos evangelios cuando se acerca aquel joven a Jesús y le dice ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna la respuesta que le da Cristo es cumple los mandamientos eso es lo primero que le dice Cristo cumple los mandamientos por ahí se empieza entonces lo primero en la recuperación del orden es llamar las cosas por su nombre por eso tantas historias bellas de confesión empiezan con una verdadera con una verdadera acción de libertad y de verdad ¿por qué lo llamo de libertad? porque toda verdadera confesión es una liberación nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido siempre es una liberación uno tiene que ir al sacramento de la confesión con el deseo de ser desatado de ser liberado fíjese que la palabra absolución quiere decir desatar solveré en latín es soltar la absolución es el soltar el desatar entonces cuando el sacerdote nos dice en la confesión yo te absuelvo lo que está diciendo es te desato en este momento te desato del poder del pecado cuando Dios trae esa luz de la conciencia cuando Dios trae esa claridad al corazón humano entonces se llega a la superación del triple escollo otro tema que me fascina por eso lo he comentado en tantos sitios llámase escollo aquello que sirve de obstáculo o de tropiezo cuando uno va a empezar el camino de la conversión a recuperar el orden querido por Dios uno se encuentra con un triple escollo el triple escollo es infantilismo cinismo y desesperación cuando el demonio ve que se le va a salir una presa hunde más sus garras como lo haría cualquier fiera a la que se le quiere quitar lo que ha cazado hunde más las garras las garras porque no quiere perder su presa las tres garras que hunden la pezuña del demonio por no dejar escapar la presa son infantilismo cinismo y desesperación ¿a qué llamamos aquí infantilismo? a echarle siempre la culpa a otros hermana usted porque tiene tantos años que no habla con esa otra hermana porque ella me quitó el saludo primero siempre hay una explicación afuera es que yo todas las superioras que he tenido me han maltratado todas me han tratado tan mal he sufrido tanto solo Dios sabe no sé cómo he aguantado siempre la culpa está afuera eso es infantilismo siempre está afuera y por qué no se ha confesado porque no hay sacerdotes es decir según las estadísticas hay cerca de medio millón de sacerdotes en el planeta tierra pero no hay manera de encontrar un sacerdote y pasan meses y pasan años yo entiendo que hay lugares recónditos y remotos pero es muy difícil decir que pasan meses y meses y pasan años y nunca se pudo conseguir un sacerdote tampoco diga eso hermana no me crea tan tonto porque añade otro pecado a su ya larga lista entonces dése cuenta dése cuenta que ese es el infantilismo el demonio hunde el demonio la pezuña el demonio tiene tres garras una pezuña asquerosa es esa pezuña y tiene tres garras y la persona que está en las garras del demonio pues obviamente está en la peor de las esclavitudes y el demonio no la quiere dejar ir por eso cuando la persona va a dar un paso porque medio se le iluminó la conciencia y dice no esto no puede estar bien yo tengo que salir de aquí el demonio hunde sus garras y la primera es el infantilismo echarle la culpa a otros no lo que sucede es que mi bisabuelo jugaba mucho y eso nos marcó a todos en la familia a su bisabuelo y eso fue por parte de mamá por parte de mamá siempre la culpa la tiene otro la culpa la tienen los rusos la culpa la tienen los guerrilleros la culpa la tienen los pobres los ricos los comunistas el gobierno la madre superiora sobre todo hay una predilección de echarle la culpa a la madre hay muchas religiosas a las que uno entra en conversación inmediatamente sacan la madre ese es el infantilismo segundo son tres pesuñas no una pesuña con tres uñas es la cosa tres garras eso es asqueroso y uno tiene que salir de ahí en el nombre de Jesús salga de ahí no tiene que salir de ahí la segunda es el cinismo cinismo fue lo del cura aquel que les conté sí y qué eso es cinismo practico el homosexualismo porque fue el regalo que me dio Dios qué algún problema eso se llama cinismo entonces el cinismo es un oscurecimiento de la conciencia por una pantalla de humo que se llama orgullo y tributo al propio yo no hay necesidad de explicar más el daño que hace el cinismo la tercera garra porque son tres en esa pesuña asquerosa del demonio la tercera garra es la desesperación si la persona no cae en el cinismo si la persona no le puede echar la culpa a nadie entonces el demonio hunde la garra de la desesperación que como si fuera diente de víbora tiene veneno y produce ansia de muerte fue lo que le inyectó a Judas Iscariot entonces me mato entonces me voy a acabar entonces entonces esto no tiene ninguna solución entonces yo no tengo ninguna esperanza entonces todo se acaba ya eso se llama desesperación y el triple escollo es el de esas tres garras de Satanás el triple escollo es infantilismo cinismo y desesperación pero Dios es tan compasivo y la predicación de la iglesia cuando es ungida por el espíritu tiene tanta luz y tanto poder que hay muchas personas muchas más de las que creemos que logran evitar esos tres escollos y entonces a que se llega se llega a una palabra bendita la palabra conversión si aquí hablábamos de subversión aquí hablamos de conversión y en la conversión que es lo que se busca arrepentimiento con dulce confianza en la misericordia de Dios arrepentimiento con dulce confianza en la misericordia de Dios y ahí queda derrotado el demonio ahí pierde a su presa aquel que reconoce sus pecados sin caer en el cinismo y sin caer en la desesperación ese saldrá del poder de las tinieblas pero hay que arrepentirse hay que convertirse estamos en el año de la vida consagrada querido por el Papa Francisco en este año de la vida consagrada que estamos empezando por empezar en este año de la vida consagrada nuestra palabra fundamental se llama conversión el año de la vida consagrada no es año para aplausos no está el tiempo como para demasiados aplausos este no es tiempo para muchos aplausos me gustó tanto lo que dijo el Santo Padre Benedicto XVI cuando comentó el 11 de octubre del año 2012 inaugurando el año de la fe comentó lo siguiente este no es un año para celebraciones y aplausos es un año para examen y para conversión en la fe pues lo mismo vale aquí para la vida consagrada tenemos que ver este año como año de conversión arrepentimiento con dulce confianza en la misericordia de Dios así es como se recupera el orden querido por Dios y de ahí se pasa al crecimiento crecer en la misericordia y en la gracia de Dios y a la fecundidad Juan capítulo 15 yo os he destinado dice Cristo que palabras tan bellas las del divino maestro os he destinado para que vayáis y deis fruto un fruto que permanezca ahí viene la conversión ahí viene la conversión y de esa manera se recupera el orden querido por Dios la razón iluminada por la fe iluminada por la palabra iluminada por la enseñanza de los apóstoles la voluntad que liberada de cadenas ama al bien supremo la voluntad que liberada de cadenas pone orden en la casa el crecimiento de una vida virtuosa y así se vuelve a la comunión entre la voluntad de Dios y la voluntad humana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición ahora y siempre y por los siglos de Dios amén